Paraguayos lucieron alto en el Emburukuya Bowl 2018 Los paraguayos Susan Doldán, IZQ, y Lucas Rivas 3-Raw. De IZQ a Der, celebran como campeones de la categoría 18 años junto a los finalistas. Foto, Prensa, YGCP, Serón, Facebook, Serón, Twitter, Serón, G, Serón, LinkedIn, Serón, E-mail, Serón, Pinterest, Serón, Tumblr, Serón, Whatsapp, Serón, SMS, Serón, Facebook, Serón, Twitter, Serbia, E-mail, Serón, Whatsapp. Una excelente presentación. Celebró la delegación de tenistas paraguayos en el Emburukuya Bowl 2018 que se celebró en las canchas de arcilla del Yachi Golf Club Paraguayo, de Lambaré, donde Susan Doldán y Lucas Rivas Crichimno, brillaron ganando la categoría principal individual de 18 años. En 18 años, damas, Susan como octava cabeza de serie y tras derrotar en semifinales por doble 6 a 2 a la chilena María Ignacia Yapur por doble 6 a 2, se consagró campeona al imponerse en una ajustada final a la argentina y cuarta favorita Natalia Arujcenset seguidos con parciales de 6 a 4 y 7 a 5. Susan Doldán, de negro, se consagró campeona tras dominar la categoría 18 años. Foto, prensa y griega GCP en doble femenino, las hermanas Doldán se consagraron campeonas como terceras favoritas tras imponer su localía y mejor juego en la definición del título ante la dupla derla mexicana Alejandra Cruz y la brasileña María Fernanda Menezes, a la que derrotaron por 6 a 3 y 6 a 2. En 16 años femenino, la mejor fue la uruguaya Juliana Rodríguez que ganó en la final a la argentina Cecilia Grepo por 6 a 3, 1 a 6 y 7 a 6 a 3, mientras que en 14 años, la paraguaya Luján Alegre, como principal preclasificada se consagró como la mejor al derrotar en la final por doble 6 a 3 a la argentina Martina María Bovio. En dobles 16 años damas, la pareja chilena y segunda favorita Alessandra Cáceres y Paloma Goldsmith se consagró campeona, y en 14 años, la dupla guaraní de Mayra Arce González y Elba Nicole Monfredini, celebró el título tras derrotar al par boliviano Yamil Cuiza Mendoza, Fernanda Salazar Guzmán, por 6 a 0, 3 a 6 y 10 a 7. Lucas Rivas Crichimno, de negro, ratificó su gran momento y ganó en 18 años, foto, prensa YGCP en varones en la rama masculina. El paraguayo Lucas Rivas Crichimno, como segunda cabeza de serie y con un juego de alto vuelo ganó la categoría 18 años sin individual, tras derrotar con gran autoridad al chileno y favorito 1 del torneo, Miguel Ángel Cabrera, por 7 a 6, 4 y 6 a 0. En singles 14 años, ganó el chileno Benjamín Torrealba, y en 16 años, el argentino Valentín Velázquez, en dobles 18 años de varones, la dupla boliviana José Antonio Catala, Freddy Cosio Terraza se consagró campeón, mientras que en 16 años, el mejor fue el par argentino Gianluca Cittarini, Valentín Velázquez. En 14 años, lució alto la dupla compatriota conformada por Tiago Drozdovsky y Santiago Martín Enriquez Bogado, que en la final remontó y derrotó por 2 a 6, 6 a 4 y 10 a 7 a la dupla del paraguayo Casco Belí y el boliviano Brian Zuna Mirabal. Bolsonaro, nostálgico de la dictadura que sueña con gobernar Brasil Iniesta y Torres debutan con derrota en la liga japonesa El Yats, gana el desafío de golf al centenario El Yats, coronó a los mejores del weekend de tenis presentarán plan de acción Paraguay 2030.